Sale pues, aquí estamos amigos de Guelpes y Reño Frente a las cámaras de mi compa Luis Morales en Audio Rental Sound Vamos a entrar por ahí un corredito por ahí que dice más o menos así ¡Vámonos! El joven dijo hagamos una fiesta, sacaron las botellas, se pusieron a tomar Calaron la abandona para el rancho, todos enfiestados querían festejar Pronto llegaron las muchachas, también las guitarras empezaron a sonar Golpes y Reño ya tocaba y es que en Mexicali nos encanta cotorrear Desde Mexicali es muy respetado, me guardo su nombre porque es de cuidado Pero si les digo, como el jefe es mentado Porque la música se hace con empeño, hijo Y venimos por Guelpes y Reño Y eran las cuatro de la mañana y el party no acababa, querían continuar Los corridos del quifilla sonaban y hasta los gallos empezaban a cantar Y un par de horas pasaban, ya todo terminaba, él se iba a descansar No se va sin antes decirle a todos sus amigos, mañana lo es de esperar El de Mexicali es muy respetado, me guardo su nombre porque es de cuidado Pero si les digo, como el jefe es mentado Ahí quedamos Salud No se va sin antes decirle a todos sus amigos, mañana lo es de esperar